¿A cuál hijo quieres más? Una pregunta que tal vez a usted le ha hecho. Mamá, por siempre, para ti. Tal vez pidiéndole a Dios, que cuide de mis hermanos. Porque entre Dios y mamá, cuidan de que no caigamos. Le pregunte a mi mamá, ¿a cuál hijo quiere más? ¿Por qué tantas atenciones, pa'l que se porta más mal? Recuerdo y en sus palabras, en mi mente siempre están. Como su madre les digo, duelen igual al nacer. Son diferentes sus nombres, pero es igual el querer. Pasan los años y crecen, prueban del bien y del mal. Algunos se cuidan solos y a otros hay que cuidar. Le pregunte a mi mamá, ¿a cuál hijo quiere más? ¿Por qué tantas atenciones, pa'l que se porta más mal? Recuerdo y en sus palabras, en mi mente siempre están. Ahora que tengo mis hijos, mejor te puedo entender. Aquellas sabias palabras, que de tu boca escuché. Paso las noches pensando, mis hijos, ¿dónde andarán? Algunos se cuidan solos y a otros hay que cuidar. Gracias a Dios y a ustedes, para todas las madres del mundo, esta pregunta que tal vez les hicieron, ¿a cuál hijo quieres más? Gracias. 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 Gracias.